El ministro de salud es un mentiroso, está destruyendo el sistema de salud para que Gustavo Petro pueda controlar la totalidad de los recursos y aferrarse al poder. Ya esta mañana en la Comisión Séptima de la Cámara anunciaba que sabía que los gerentes de los hospitales estaban haciendo política con los recursos y que a él eso le parecía bien. No lo podemos aceptar. Lo que hoy propone el gobierno de Gustavo Petro, la reforma a la salud, no solo empeora lo que hoy tenemos, sino que aumenta el riesgo de corrupción y de ineficiencia entregándole los recursos a los politiqueros, los recursos públicos al gobierno de Gustavo Petro, que insisto, su interés no es solucionar los problemas de los ciudadanos, sino aferrarse al poder. Aquí en el debate yo estaba listo para desmentir al ministro y lo seguiré estando para que en la continuación quede claro que es este gobierno el que está desmejorando el sistema. Si bien el sistema que recibió Gustavo Petro no era perfecto, era uno de los mejores del mundo y de la región. Y hoy vemos con las cifras como, gracias al capricho ideológico Gustavo Petro, se condena literalmente a la enfermedad y a la muerte a las personas, especialmente a los de menores ingresos. Por ejemplo, solo en cuatro meses del 2024 ha aumentado las tutelas en 44% frente al mismo periodo del año anterior, lo que demuestra cómo este gobierno ha empeorado el sistema. No a la reforma a la salud. Voy a seguir trabajando para proteger lo que sirve del sistema, pero seguiré consciente de las propuestas que necesita la salud, mejorar las condiciones infraestructura en las regiones dispersas, mejorar la atención primaria. Pero lo que es evidente es que todo esto no necesita una reforma, necesita un buen presidente, liderazgo, gerencia y voluntad.